Me he puesto a pensar, hermanos, que separados de la mano de Dios, nada podemos hacer. Es imposible que cada uno de los que estamos aquí seamos felices, separados de Dios. Señor, en esta vida, ¿qué haría sin ti? Yo sé, hermanos, que en la vida hay dificultades. Pero usted que está escuchando en esta noche, necesita de Dios. Voces y guitarras de la rondalla cristiana a la fe, ¿qué haría sin ti? Eres la luz que alumbra mi camino, la estrella que ilumina todo mi ser. Eres el sol que brilla en mi ventana, por la mañana en el amanecer. Eres mi amigo en el cual confío, en la tormenta o en la tempestad. No puedo vivir sin tu presencia. Requintos de la rondalla cristiana a la fe. Amén. Eres mi amanecer, en la noche en mi tentación. Turquía y..." Me siento inútil cuando no estás aquí En los momentos que me aparto de ti No puedo vivir Sin tu presencia será mucho sufrir Eres mi guía por doquiera que voy ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podría existir Cada momento siempre estabas ahí No te apartabas ni un instante de mí No puedo vivir Sin tu presencia será mucho sufrir Eres mi guía por doquiera que voy ¿Qué haría sin ti? Realmente hermanos, ¿qué haríamos sin Dios? ¡Gracias! 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 Gracias.